Hola a todos soy Sali y esto es el siguiente capítulo, un nuevo capítulo del kart de Aline, de limpieza de coche. El último capítulo que limpiamos un Audi y ahora miramos a ver qué coche podemos limpiar ahora, que nos toca. Ese parece un Ford, un Ford no? Algo parecido. ¿Un Ford Mustang? ¿Un Ford algo? Parece un Ford, no? A ver, espérate que tiene que comprar el pulimiento, que la vamos a poner aquí, perfecto, eso parece un Ford. No estoy seguro, un Ford es Ford a la mejor. Algo parecido, igual de limpieza. Bueno, primero aquí, en hoja buena. Seguimos aquí, vamos a empezar. Alimentación de coche, es un Ford. Para que se pasen, no se pasen. ¡Suscríbete a la cuenta! ¡Suscríbete al canal! ¡Pamos a la próxima! ¡Los vasos de coche! ¡Los vasos de coche! ¡Pamos a la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Está todo bien enjabonado, ¿no? que nos falte como la ultima vez y que nos falte como la ultima vez Yo creo que es un correto Y quería dejarme los comentarios La parte de la parte tiene pinta Se va a hacer un correto, pero es un poco pequeñito No me va a hacer un micchubichicot Está muy parecido Parece que... No me va a hacer un correto No me va a hacer un correto No, no me va a hacer un correto No me va a hacer un correto ¡Suscríbete! 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 no veo nada en rojo, perfecto, bueno el polimiento, con la lucecita esa pues miramos los cortes ahora hay que pulir mucho, muchos rayones bueno, ya se ve todos los rayones bueno, entonces vamos a pulir ya bueno, ya se ve todos los rayones 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 perfecto bueno, vamos a comprar algunas cosas este sería para llantas que es esta, tengo que comprar un par de cosas sería una onda civic vale, también habría que comprar mejora, mejora el garaje bueno, ya se ve todos los rayones Vale. Yo creo que tengo todavía todo. Bueno, aquí sería limpiar las llantas, los cristales y el interior. Vale. Ventana. 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 ¡Gracias! 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 Vale Hay que limpiar la rueda Vale, eso es pulir, carrocería La rueda Vale 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 ¡Suscríbete! 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 Primera rueda. Vamos a la segunda. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otra rueda. ¡Suscríbete! 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 Ahora la última. 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 Ahora. Ahora la next. Ahora la última. Ahora la última. también, ese también, y ese también, pues, ese sería un KDEX, ¿no? Bueno, pues lo dejamos así en este capítulo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!